TIEMPRO AL RECORDAR DEL MOMENTO Y AL LUGAR ESTABA TAMAL TIEMPRO AL RECORDAR QUE DEMONIOS PASO Y ME SOBREPASO QUE CONFUSO FUE TODO Y ME EQUIVOQUE ME DEJÉ CAER EN TUS BRAZOS SOLO FUE UN INSTANTE QUE NO RECUERDO MUY BIEN HOY ESTOY DE FIEL FORMA PARTE DEL AYER Y RECORDARÉ UN PASADO QUE FUE TIEMPRO AL RECORDAR EL MOMENTO Y EL LUGAR HOY LO DEJO PASAR SÓLO FUE AYER Y A PASÓ ME DIRÉ Y SOBREPONER UNA CANCION A HACER TENGO QUE ESCAPAR Y ESTA SUERTE FATAL VEN A RESCASAR ESTE ALMA INMORTAL SIENTO FALLECER Y UN DESTINO CRUEL ESPERO PONER ESTA CARCEL DE PIER HOY ESTOY DE PIER Y NO DESFALLECER PASCIAL PASCAL VEN HARDEN TIPS TELEVISION TIPS T major SIENTO FASCIAL TELEVISION TELEVISION